señor de los trabajos protector de los trabajadores estudiantes enfermos personas que carecen de trabajo y en las causas difíciles y desesperadas o jesús mío crucificado que has dicho vengan a mí los que trabajan y están cargados de miseria y los aliviaré a ti vengo con todas las fuerzas de mi alma y te digo creo en ti jesús mío porque sé que eres el único que puedes y lo quieres todo para mi bien te amo jesús mío porque eres el único y verdadero sumo bien concédeme señor lo que te pido haga su petición pues tú me has dado lo que tengo y eres el único que me puede dar lo que me hace falta amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te doy gracias señor porque puedo trabajar bendice mis labores y las de mis compañeros danos la gracia de conocerte a través del trabajo de todos los días ayudanos a ser servidores incansables de los demás ayúdanos a hacer de nuestro trabajo una oración ayúdanos a descubrir en el trabajo una posibilidad de construir un mundo mejor maestro como el único que puede saciar nuestra sed de justicia concédenos la gracia de liberarnos de toda vanidad y de ser humildes te doy gracias señor porque puedo trabajar amén padre y auxilio nuestro míranos aquí con los brazos cruzados por falta de trabajo el trabajo humano es una participación en la obra de dios y quien trabaja dignamente sirve a sus hermanos y contribuye de modo personal a que se cumplan los designios de dios en la historia hoy por algunas leyes injustas por la avaricia de unos pocos por la miopía egoísta que no nos deja ver en los demás a hermanos nuestros muchos no tienen lugar en el mundo del trabajo y se sienten desplazados ayúdanos a no desesperar ilumina a los dueños del capital para que creen nuevas fuentes de trabajo auxilia a los gobernantes para que descubran los medios de socorrer a los que menos tienen procura que quienes trabajan sean honestos abre nuestros ojos para que descubramos que es más importante ser que tener y que hay más alegría en dar que en recibir y cuando nuestros ojos se cierren para siempre concédenos poder presentarnos ante nuestro padre con el corazón lleno de los rostros de las personas a quienes hemos auxiliado y el de los que nos ayudaron en nuestra aflicción amén padre celestial al entrar en mi lugar de trabajo deseo invocar tu presencia para darte gracias por este nuevo día te pido tu paz tu gracia tu misericordia y tu orden perfecto para esta oficina te pido que bendigas todo lo que se hable piense decida y haga dentro de estas paredes bendice mis proyectos ideas y todo lo que realice para que aún mis más pequeños logros sean testimonios de tu gloria bendice señor a mis jefes compañeros clientes y a todas las personas que este día se relacionen conmigo renueva mis fuerzas para hacer mi trabajo de la mejor forma posible en este día te pido señor un corazón generoso para atender con amabilidad a todas las personas y no ser indiferente a sus necesidades ojos para descubrir lo mejor en los que me rodean una boca que sonría con frecuencia que diga frases optimistas y que enmudezca para los rumores y palabras ofensivas dos manos que trabajen honradamente y con entusiasmo para satisfacer las necesidades de mi familia y mías mente abierta a todas las ideas para pensar bien de los demás y entender sin prejuicios a los que piensen distinto a mí especialmente señor dame una fe profunda para creer en tu palabra y una voluntad decidida para actuar correctamente y hacer el bien señor cuando esté confundido guíame cuando me sienta débil fortalece me cuando esté cansado lléname con la luz del espíritu santo te pido que en este día el trabajo que haga y la manera como lo haga esté de acuerdo con tu palabra y tus mandamientos y te pido señor que cuando termine mi trabajo de hoy me conduzcas con seguridad hasta mi destino bendice mi familia y cuida mi hogar para que todas mis cosas estén como las dejé cuando salí de casa señor te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida lo que haces y lo que harás en el nombre de jesús te doy las gracias por los dones con que me bendecirás el día de hoy ayúdame a usarlos con responsabilidad en tu honor amén oh jesús mío socórreme en mi camino manda a tu ángel para que me custodie libérame de los peligros y condúceme a mi casa sano y salvo amén amén amén